Realmente limpiarse con algodón no servirá para quitar cualquier obstáculo que estés pasando, cualquier negatividad, por supuesto. Y les estoy haciendo un video más explicativo respecto a mi show reciente de la limpieza con el algodón. Y es el famoso método del algodón. Algunos autores ya habían hablado de ello. Pasas lo que es todo el algodón por todo tu cuerpo, tu cabeza. Pasas por tu nuca, es muy importante la nuca. Lo agrego aquí, le echo alcohol, lo enciendo y que se purifiquen todas esas energías negativas. Entonces yo en este video voy a explicar cómo se puede hacer diversos sistemas de limpieza con algodón. Porque pues muchos me comentaron que si esto se hacía en seco o se mojaba en alcohol y se pasaba por el cuerpo. Y déjenme decirles que se puede mojar lo que es con alcohol y pasarlo. Solamente que dije, bueno, cuidado con el alcohol. No queremos accidentes, no queremos provocar ahí un incendio en tu cuerpo y Dios mío. Por eso es que comentaba que esto se hacía seco. Entonces me dirás, bueno, ¿qué es más efectivo? ¿Seco o mojado con alcohol? Las dos. De hecho yo traigo más elementos distintos para una purificación completa con algodón. Así que vamos a comenzar. Y muy sencillo y para ello requerimos de poco algodón. Esto es mucho para limpiarse. Nosotros vamos a tomar una cantidad, más o menos así. Esto es suficiente para todo tu cuerpo funciona. Y bien, este método va a ser por tres pasos. El primer paso es esto. Necesitamos lo que es de una bandeja con agua y sal. En este caso podría ser agua y sal. O jugo de limón. O lo más interesante y poderoso, jugo de cebolla. De hecho, ese video lo subí hace tiempo de la limpieza con cebolla que nos ayuda a exorcizar. Así que esto puede ser jugo de cebolla, que es lo más recomendable. Jugo de limón o agua con sal. Esto es agua con sal. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a remojar, ¿sí? Lo que es este algodón. Para que de esta forma nosotros nos limpiemos con este algodón por todo nuestro cuerpo. Sí, es como si fuera el alcohol. Claro que el alcohol es muy poderoso ya que activa la magia. En mi canal he explicado diferentes sistemas. Por ejemplo, el círculo de alcohol que se hace y después prenderlo para que se haga un círculo de fuego. Funciona perfecto para expulsar toda negatividad. Entonces, en este sistema no metí lo que es el alcohol, más que al final, que lo verán en la última recomendación. Entonces, yo si ya se me secó lo que es este algodón, vuelvo a tomar lo que es de esta agua. Para que vuelva a pasar por todo mi cuerpo. Esto recomiendo lo hagan un poco con ropa clara. Que no tengan chamarra, que no tengan como que su gorra o todo. Tienen que quitarse todo, si es posible, toda la ropa para que pueda esta limpia quedar a la perfección. Y sobre todo, se quiten los bloqueos rápidamente. Ya que me hiciste este trabajo, esto simplemente tú lo tiras a la basura. Ya no sirve. Pero si tú a lo mejor dices, soy desconfiada, soy desconfiado, no voy a dejar esto que lo utiliza alguien. Pues lo agregamos lo que es al caldero. Aquí, ven, tengo yo un caldero. Y vamos a aplicarlo aquí, colocarlo, para que a la hora de quemarlo, pues seque. Paso número 2. Y para ello vamos a requerir otra vez de un pedazo de algodón. Y para ello vamos a requerir lo que es de algún aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de girasol, aceite de jojoba. Cualquiera de esos aceites. O mucho mejor, un aceite ya preparado. Como aceite de unción, aceite de abrecamino, aceite de protección. En mi canal tengo suficientes. Y que mucho mejor, mire nada más. Que tengo aquí en pantalla. Tengo el aceite que creamos de canela, romero, clavo. Dios mío. Este es una chulada. Este ya lo destapé. Ya lo estoy usando. Claramente esto recomendé colarlo. Pero bueno, a mí me gusta tenerlos así en frasquitos. Y bueno, ¿qué hacemos? Con el aceite vamos obviamente a remojar. Y nosotros nos limpiaremos con lo que es este algodón y este aceite. Es como ya para cubrir nuestro cuerpo. Para que esa limpia que nos hicimos ya quede nuestro cuerpo completamente protegido. Créanme, hagan esto. Pueden hacer lo que es mojar el algodón con el alcohol. Pasarlo por su cuerpo. Y después pasar lo que es algodón con aceite de oliva. O mucho mejor, un aceite ya más conjurado o más preparado. Que todos los tengo en mi canal para que lo hagas. Entonces nosotros pasamos ese aceite por todo nuestro cuerpo. Iniciando desde la cabeza. Todo, 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 todo. Cara, ojos, nuca, pecho. Y van bajando. Si ustedes requieren más algodón, pues tendrán que tener más algodón para pasar en sus pies, en sus piernas, en su cadera, todo. Entonces es muy sencillo pasarse todo esto. Este sí, de ley, me lo van a tener que colocar en lo que es en el recipiente donde ustedes van a quemar lo que es, pues, este algodón. Entonces yo coloco ese algodón. Recuerden que todavía tengo aquí otro algodón que está un poco mojado. Entonces, aquí van. Paso número 3. Y para ello vamos a tener que ahora sí quemar esto. Pero requerimos lo que es de algunos elementos para hacerlos un poco más efectivo el proceso. Entonces, miren, tengo aquí lo que es clavo de olor. Voy a agregar unas cuantas pizcas de clavo de olor para que se queme con ese triunfo, ese éxito. El clavo de olor al quemarlo va a desprender, va como a retirar más toda esa energía que se quedó en ese algodón. Y ahora tengo lo que es hojas de laurel. También estas hojas se van a quemar. Sí. ¿Por qué hojas de laurel? El laurel me gusta utilizarlo para el triunfo, la victoria. Y para que demos a entender que esta limpia sea un éxito. Que esta limpia nos facilite nuestro trabajo, nuestro amor, nuestro estudio. Si hay algo que está muy bloqueado, esto lo va a desbloquear. Entonces, bien, ya tenemos aquí en el caldero, vean nada más, el clavo de olor, lo que es las hojas de laurel. Tú puedes hacerlo, si no tienes un caldero, pues utilizar algún otro recipiente que soporte el fuego. Entonces, ahora sí voy a utilizar lo que es el alcohol. Es alcohol del 96. Entonces, yo agrego un pequeño chorro. Ya se mojó todo, se mojó lo que es pues el algodón, bueno, los algodones, el laurel, el clavo y vamos a encender. Y cuando nosotros vamos a encender, podemos decir un rezo, una oración o simplemente una petición. Pedirle a Dios que retire todo obstáculo, que esto que estoy haciendo funcione para que pueda fluir, para que lleguen los clientes, para que pueda entender cualquier circunstancia por la cual estoy pasando. Entonces, pues simplemente pedimos que Dios nos dé esa energía para poder fluir a través de esta energía. Entonces, echamos lo que es el fuego y que esto queme, que esto arda, que esto lo transforme. Quemará el clavo, el laurel, los algodones y es la manera perfecta para nosotros destruir todo mal. Recordemos, cualquier elemento puede absorber guayaba, en ese caso el huevo, es fascinante. Pero esta técnica con el algodón destruimos totalmente el mal. Recomendaciones ¿Quemarás con estas cenizas que quedarán? Pues tienes dos opciones, una enterrarlas, si tienes un espacio grande, un jardín, varias macetas, enterrar lo que es esas cenizas. O la otra así de sencillo, tirarlo a la basura, no pasa absolutamente nada. ¿Por cuánto tiempo me van a hacer lo que es esta limpia? Yo recomiendo me lo hagan 7 días seguidos. Si tú al tercer día ya sientes un super cambio, que de repente todo se desbloqueó, tú ya no me lo haces. Solamente son 7 días para esperar justamente un resultado. Y última recomendación es que después de hacer esta limpieza con algodón, tú puedes realizarte un baño de hierbas, no un baño natural común. De hecho, sería lo que es, si te vas a realizar un baño normal, date primero el baño y después te haces este tipo de limpia. Pero si tú te haces esta limpia y te das un baño con hierbas, es válido. Cualquier tipo de hierba, puede ser de ruda, de romero, de clavo, de naranja, de manzanilla. Dios mío, ahora sí que tengo en mi canal suficientes baños, tengo alrededor de unos 50 baños que puedes hacerte. Así que adelante. Entonces ya quedó completamente sus dudas, sus preguntas respecto a mi short que subí hace unos días, unas semanas. Y esta limpia quedó mucho mejor, potenciada para que nosotros podamos fluir a través de esta magia poderosa y con la ayuda del Padre Celestial. Así que muchas gracias por ver mi contenido. Es un placer tenerte aquí. Gracias y como siempre, te deseo el éxito total.